El comandante de bomberos jupiales, James Coral, dio a conocer la importancia de esta nueva asociación que se instituyó en Ricaurte. La idea es crear una asociación de la zona sur y ya legalizarla, entrar a sacar todos los requisitos legales con el fin de fortalecer más nuestros cuerpos de bomberos y poder presionar ante los entes de control y ante todos los entes estatales o internacionales, nacionales y locales para acceder a recursos, recursos que son vitales para nuestras comunidades en la atención y prevención de emergencias. Dijo además que esto los une como bomberos para sacar adelante planes y proyectos. Este proyecto de asociación inicia aquí en Ricaurte, una fecha histórica porque casi los cuerpos de bomberos no somos a hacer asociarnos, estamos como que podemos implementar y dar ejemplo y ser una iniciativa que se pueda proyectar a nivel nacional para que todos los cuerpos de bomberos trabajen unidos. Lo consolidamos en Cumbal en la próxima reunión que tenemos allá donde ya llevamos proyectados los estatutos y vamos a elegir la junta para que esta nueva asociación empiece a ejercer sus funciones y empiece a gestionar recursos y también empiece a gestionar ante los entes de control todo lo referente y a todos los problemas que tiene bomberos de la zona sur. Y dijo que la unión hace la fuerza y todo en beneficio de la comunidad, quien en últimas son los que reciben el servicio. Los cuerpos de bomberos trabajan prácticamente con las uñas, equipos limitados y es una profesión que tiene alto riesgo, alto riesgo al atender incidentes, incendios, hay inhalación de gases, somos muy propensos a adquirir enfermedades como puede ser un cáncer. Entonces una adquisición de equipos adecuados de protección personal nos ayudaría mucho a todas nuestras unidades.